Reunión de familia. ¿Sin mamá? Bueno, es respecto a su mamá. Tenemos que hablar sobre su embarazo. Oh, quiero ser el primero. Creí que iban a parar después de un hijo. Yo pensé que dos... Tres... Cuatro. Como sea. Hemos llegado al maravilloso momento en el embarazo de su madre en que ella está incómoda. Y cuando su madre está incómoda... Todos lo estamos. Exacto. El tercer trimestre es cuando su mamá se siente algo... ¿Asustada? ¿Mala? ¿Grosera? Así que, hasta nuevo aviso, cuando su madre les pida algo, contesten sí. ¿Y si pregunta si mi nombre es Ralph? ¿Por qué haría eso? ¿Por qué no lo haría? Buenos días. Es una linda mañana. El rosa es tu color. ¿Qué les ocurre? Sí. ¿Sí qué? Sí. No, no. No, digo. Mi nombre es Ralph. ¿De qué está hablando? Ah, solo es Ralph siendo Ralph. Oye, ¿cómo te sientes, querida? Te ves estupenda. Cierra la boca. Sí. Charlie, allá abajo hay un caos. Después del desayuno, levanta tus juguetes. No. ¿Qué estás diciéndome? Sí. 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 ¿Qué estás diciéndome? ¿Qué estás diciéndome? No.